¡Ahhhh! ¡Uh! Ahora todos los bandas arriba, no lo vamos a la pieza, mi gente ¡Voy con los santos pastos! ¡Y el buen ritmo de parada! ¡Toda la gente lo va a bailar! ¡Por todo amor no se escuchaba! ¡No vuela con la cubre con la! ¡Tengo un amigo muy sencillo! ¡Como yo estoy canto! ¡No me puedes ofrecer! 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 que se cae en el suelo, que se cae perreando en el suelo, que se cae perreando en el suelo. Y se termina la estampada, y llegamos a Cumbres Banda. Y el conjunto, y vamos a aparecer, en el rostro que va a dormir, estamos con todos los amigos y estamos arriba, arriba, arriba. Música Quiere suelta Es el limón de cabeza Que se quede perdiendo el suelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!